...políticos también. Tenemos una entrevista muy interesante con Facundo Manes. Él es neurólogo, es neurocientífico, es docente, es escritor. Usted lo conoce perfectamente bien. Manes, ¿cómo estás? ¿Qué dice? Buenas noches. Un gusto saludarlo. Hola, Julián. Muy contento de estar con vos. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar en contacto con todos nosotros. Primero quiero pedirle una reflexión sobre esto que ha generado, como mínimo, algo de polémica. Las definiciones de la titular del PRO de Patricia Bullrich con respecto a las Malvinas. Sí, mira, estamos en una pandemia. Es la crisis de salud más importante de la historia moderna, que es una crisis también económica, global, geopolítica, moral, educativa. Así que no voy a opinar de temas específicos, sino prefiero dedicarme a cómo salimos de esto, a cómo enfrentamos esto que tiene que ser, me parece a mí, con lo que vos dijiste recién, que es la empatía, la solidaridad. Me parece que la salida de esto, un poco lo mencionabas vos recién, es colectiva, y me parece que hay que salir del laberinto por arriba en la ciudad en que estamos, que lo peor que podemos hacer en una pandemia, me parece a mí, es tener como una lucha ideológica, de facciones, porque necesitamos unirnos más que nunca, porque esto no lo puede enfrentar un sector solo de la sociedad. Es algo muy complicado lo que estamos viendo a nivel global. Así que prefiero hablar de un poco cómo estamos más que de opiniones específicas. Bien, bien. Digamos, ¿la política es una herramienta útil en este contexto para usted? Obvio, sí, la política es la única herramienta. Si no tenemos como opción las autocracias o los autoritarismos. Así que me parece que la vía para salir de esto es la política, pero una política que piense un sueño colectivo, un destino común, la generación de riqueza para darle bienestar a 45 millones o 50. Y me parece que a veces estamos, la sociedad argentina, en un momento tan estresante como este, está un poco intoxicada por los detalles, por la coyuntura, y me parece que tenemos un dolor común los argentinos, necesitamos un sueño común y yo quiero aportar para ese sueño común. Pero la salida, como dijiste vos, es colectiva. Yo coincido mucho con tu editorial en el cual planteás la necesidad de pensar en grande. Usted ha sido, bueno, obviamente, alguien que es muy formado en cuestiones vinculadas obviamente con la medicina. En ese contexto supongo que debe tener una lectura interesante porque también tuvo o tiene relación con la política. Y recién decía usted, bueno, tiene que haber un consenso, tiene que haber, yo entiendo, una cuestión armónica en términos generales. Ahora, uno podría pensar que del debate también puede surgir algo así. No, no, sin duda. Justamente, una de las cosas que debemos debatir en la Argentina, no, no, estoy de acuerdo. Una de las cosas que tenemos que debatir en la Argentina es cómo no seguir administrando pobreza y cómo encarar el desarrollo. La Argentina no es un país en vías de desarrollo, ni es un país rico en recursos naturales. Entonces, yo crecí con esos dos sesgos. En mi pueblo, en Arroyo Dulce y en Salto, crecí pensando que Argentina era rico en recursos naturales y que era un país en vías de desarrollo. Y no somos ninguna de dos cosas. No tenemos tantos recursos naturales per cápita. Y hoy los recursos naturales no es el motor de la economía, lo es la educación, la ciencia, la tecnología vinculada a la producción. Y me parece que esa discusión es muy importante. Ahora, no la discusión en medio de una pandemia de cosas personales. Me parece que por lo menos no es mi estilo. Los recursos cognitivos y mentales son limitados y quiero tratar de aportar a ver cómo justamente con el debate generamos más riqueza para darle bienestar a la sociedad. Hoy la Argentina no genera, nos gusta o no, la Argentina no genera la riqueza necesaria para darle bienestar a 45 millones, 50 millones que vamos a hacer en unos años. Y eso me parece que merece un debate. Sí, sí, bueno, ya empiezo a debatirle si quiere ahora mismo, porque yo creo que sí, que genera riqueza, en todo caso hay que ver cómo se distribuye, ¿no? Pero digo, claramente la Argentina genera no solamente riqueza en términos monetarios, sino también genera, por ejemplo, digo, alimentos para muchísimas personas y sin embargo hay hambre en la Argentina. Entonces quizás una propuesta sería, bueno, la discusión tendría que ver más quizás con la política, ¿no? Con la política económica, con la política financiera, con la política social, digo, ¿podría tener también que ver con eso? La verdad que es un buen punto que planteaste, el hambre es algo inmoral en la Argentina y la malnutrición, yo soy neurólogo, me dedico al cerebro y la malnutrición, que no solo es desnutrición, es déficit de vitamina, etc., produce un impacto en el aprendizaje que tenemos que solucionar urgente y entre todos. Y la matriz productiva argentina todavía tiene mucho para crecer en valor agregado. Nosotros exportamos, tenemos que exportar más valor, porque hoy la economía de los países es la exportación de valor agregado. Y la verdad que todavía tenemos una matriz productiva, nos guste o no, que produce materias primas o derivados de materias primas con poco valor agregado. Y nosotros invertimos en ciencia y tecnología menos del 0,5% del PBI, casi como países como Gabón, por ejemplo. Y otro motor del desarrollo debería ser vincular el conocimiento que genera la ciencia, la tecnología, la educación con el sector productivo. No tenemos una masiva vinculación, y eso requiere un consenso, una política de Estado. No se puede pasar de políticas de Estado con cada gobierno. Me parece que necesitamos un destino que nadie estaría en desacuerdo, de nutrir a los chicos, darle educación de calidad, salud, e invertir más en ciencia y tecnología, mucho más. Y vincular la ciencia y tecnología con la producción. La verdad que no lo hicimos hasta ahora. Hubo momentos que hubo más dinero, pero no hubo un plan estratégico de país en generar más valor agregado. Por lo menos, en mi opinión, no tuvimos un plan estratégico. Acá probamos de todo, para mí. Menos el camino al desarrollo. Bueno, a ver, yo encuentro, les soy totalmente sincero, encuentro muchos lugares comunes en lo que estoy escuchando, y al mismo tiempo, algunas cuestiones que me parecen interesantes para debatirlas, quizás. En ese punto, lo que quiero preguntarle es, por ejemplo, ¿usted estuvo de acuerdo con la decisión que tomó el Gobierno Nacional de suspender la presencialidad en la zona de Lamba por 15 días? Mire, en una pandemia uno tiene que estar de acuerdo y tiene que aceptar lo que dice el Poder Ejecutivo, el Gobierno, porque en la pandemia tenemos que colaborar. A mí me parece que está justamente muy bueno a tu punto también, porque me permite plantear mi posición, lo que yo pienso, humildemente, con respecto a esta lucha de sesgos, de facciones, que no contribuye para mí a enfrentar una pandemia, que es una crisis que sucede cada 100 años. Lo que hizo el Gobierno Nacional fue una lucha de sesgos, dice usted. ¿Cómo? Lo que hizo el Gobierno Nacional, o el Gobierno, con el decreto, participó de una lucha de sesgos. No, no, déjame, si puedo terminar. ¿Cómo no? No, no, lo que fue una lucha a veces de sesgo es abrir o cerrar la escuela. Creo que es un debate falso, es una dicotomía falsa, porque si hay que cerrar escuelas, se cierran. Obviamente que si hay que cerrar, se cierran. Lo que se debe hacer en una pandemia es tratar de mantener abiertas las escuelas, y lo último que se debe cerrar son las escuelas. Pero si hay que cerrarlas, se cierran. O sea, el debate, se planteó un debate en los medios, me pareció a mí, en la sociedad y en las redes, que era abrir o cerrar. Y esto fue como salud versus economía, o cuarentena versus muerte. Me parece que eso tiene mucho que ver, nos guste o no, con nuestro sesgo. Es más, nosotros acabamos de terminar un estudio en Ineco, en la Fundación Ineco ahora, que la gente que está más dispuesta a cumplir las restricciones es de una ideología, y la que está menos dispuesta a cumplir las restricciones es de otra ideología. O sea, ¿cómo votó uno influye en si está de acuerdo en cumplir las restricciones que pide el gobierno o no? O sea, yo lo que quiero plantear es, salgamos de esto porque somos un país pobre, tenemos muchos desafíos, si nos peleamos además por temas que no son importantes, vamos a ser más pobres todavía. Entonces me parece que hay mucho desegro. Los seres humanos tenemos sesgos, yo también tengo sesgos, vos también. Todos vivimos con sesgos. Nosotros vamos por la vida con un razonamiento motivado. Todo lo que coincide con nuestras creencias, le damos valor. Lo que no coincide con nuestras creencias, lo ignoramos, más allá de la evidencia. Sí, el sesgo de confirmación, dice usted. Me parece que para desarrollarnos tenemos que algunas cosas estar de acuerdo. Por ejemplo, hay países que tienen grieta, como acá, como Inglaterra, España, Estados Unidos, pero hay cosas que se ponen de acuerdo, que la ciencia, la educación, la tecnología, la ley se cumple, la honestidad se valora. Me parece que esos temas, en la Argentina está todo en discusión, y me parece que hay que ponerse de acuerdo en algunos temas, y hay que generar el debate, obviamente, pero el debate en cómo... La Argentina, te doy tres datos, que vos sabés, pero los vamos a repasar. En el año 75, cuando ya tenía 6 años, tenía 5% de pobres. Hoy tenemos la mitad de la población en la pobreza. Somos el país con mayor recesión en las últimas décadas, más que Haití, Chad, Burundí. Tenemos el mismo ingreso per cápita que en el año 74. O sea, acá nadie puede tirar la piedra. Vivimos en una avalancha, que acá se lleva puesto todo. Acá necesitamos ponernos de acuerdo en cómo cambiamos este rumbo decadente de la Argentina de décadas, y eso requiere el esfuerzo de todos, no pelearnos por nuestros sesgos o por pavadas, y encarar la discusión y el debate del desarrollo. Bueno, digamos, me interesa hacia dónde va. Por supuesto, la verdad, no coincido, porque me parece que es... ¿Con qué no coincidiste? No, con que usted está planteando algo de una forma muy simplista, y la realidad es que es muy complejo lo que usted propone. Es muy complejo. Ojalá se dé, creo que todo el mundo... No me robes el sueño de encarar el desarrollo. No, no, yo no le robo nada. No, no, a ver, lo que le digo... El desarrollo inclusivo, por supuesto. No, pero usted está trazando un diagnóstico que tiene que ver con la política, con lo social, digo, no solamente con lo sanitario eventualmente, sino con muchas aristas que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, y encima estamos atravesando una pandemia. Solamente porque usted lo mencionó, lo primero que quiero decirle es que el debate nunca fue abrir o cerrar colegios, ¿no? Digo, el debate... En realidad, a ver, me corrijo. El debate fue ese y nunca fue lo que presentó el gobierno como debate. Lo que presentó el gobierno es una decisión de carácter administrativo, diciendo, bueno, señores, a partir de determinada fecha, durante 15 días, la presencialidad hay que evitarla. O sea, lo se cierran los colegios, hay virtualidad, pero los colegios no se cerraron. Repito, creo, mi humilde opinión, poder y sentir, para mí la mejor manera, esto que nos está pasando, repito, es la mayor crisis de salud de la historia moderna, es algo muy importante, es una crisis de salud económica, social, moral, geopolítica, educativa. O sea, no vamos a poder resolverlo desde un sector, vamos a tener que convocar a todos, si queremos resolver esto, a todos los sectores políticos, a expertos de todas las áreas, y encarar esto con menos odio hacia el otro y más sentido común. Y yo respeto todo lo que hace un gobierno, porque soy un ciudadano y hay que respetar. Y es un momento de colaborar. Sí, 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 no, por supuesto. La manera de colaborar que tengo yo es plantear lo que yo pienso, como médico, como científico, como ciudadano, que una sociedad debe encarar una pandemia. Porque esto es largo, es una maratón, todavía no corrimos todo y nos falta mucho tiempo. Y lamentablemente, la pandemia no va a terminar pronto en la Argentina. Tenemos un largo tiempo, ojalá que me equivoque, pero tenemos un año, un año y medio más de pandemia, antes que se genere la inmunidad en el 70% de los argentinos por la vacuna o por la inmunización natural. Entonces, vamos a tener que convivir con esto. Y tenemos la mejor manera de convivir, me parece que no es pelearnos por todos, sino tratar de debatir, como bien dijiste vos, sobre temas concretos. Y bueno, me parece que por cada tema podemos sentarnos de diferentes sectores, de diferentes... Yo no soy de ningún partido político, pero soy un ciudadano, soy un médico. ¿Cómo? Usted no es de ningún partido político, eso lo iba a preguntar. Pero, ¿usted se afilió en algún momento a la UCR o no? Vos sabés que es una buena pregunta. Creo que me afilié cuando tenía 18 años, pero después creo que como me mudé, no sé si estoy afiliado, pero cuando era... Yo me enamoré de Alfonsín, siempre lo planteo, tenía 14 años. Y mirá... ¿Y le gustaría ahora intervenir en política? ¿Sería algo interesante para usted? Mirá, yo no... Me veo como parte de un proyecto colectivo que nos saque de este estancamiento que estábamos. Me parece que la Argentina necesita un sueño colectivo que nos saque de esta decadencia que estamos teniendo. Bueno, entonces sí, podemos decir que hay candidato... No, no, no. Voy a ser parte de un proyecto colectivo. Ese proyecto no lo veo hoy. No lo veo hoy ese proyecto. Así que hoy no veo ese proyecto colectivo. Veo una lucha terrible y que me da tristeza porque la Argentina a veces es como un paciente que está en terapia intensiva y que a los médicos le meten más estrés. Entonces me parece que hay que calmarse. Es un momento de templanza, de ayudar, de colaborar. Y me veo, sí, como parte de un proyecto colectivo que no veo aún para tratar de invertir en las cosas que podrían mejorar la calidad de vida de los argentinos. Que no es... La verdad que la calidad de vida de los argentinos no se mejora con discursos. Se mejora con invertir más en nutrición, en educación, en ciencia, en tecnología, que en vincular eso con la producción. Ese es el camino que yo veo posible para... Nuestro país tiene un gran potencial, pero me parece que estamos siempre discutiendo el subdesarrollo sustentable. Facundo, le agradezco muchísimo. Ha sido muy amable. Gracias a vos, Julián. Muy amable realmente. Un saludo grande. Que esté muy bien. Bueno, señor Facundo Manes, allí con algunas definiciones relevantes para este contexto. Te digo, todo ayuda a tomar una referencia de cómo pensamos y cómo hacemos el abordaje. Mire, hoy...